¡Hello! ¿Cómo están mis queridos vecinos? En esta oportunidad les traigo un video muy importante sobre las fotos de los vecinos. Una vez que empezamos a jugar, una de las cosas que se vuelve una meta a alcanzar es conseguir la foto de nuestros vecinos. Junto con ello, hay muchos rumores sobre los regalos y métodos que hay para conseguirlas. Es por eso que me puse el desafío de averiguar cuál es el método más efectivo para conseguir de forma rápida la foto de nuestros vecinos. Para este experimento elegí a 5 vecinos, a los que les di regalos específicos. A Kabuki le dimos objetos, objetos random cualquiera. A Munchi le dimos fósiles identificados envueltos en papel de regalo. A Sumo le dimos fruta. Y a Pinta le dimos ropa. Antes de comenzar este experimento, Carmela, que es una de las 5 primeras vecinas que tenía y a la que hace mucho no le hablaba, se acercó a mí y me dijo que si me acordaba de ella. Entonces pude comprobar que el nivel de amistad que tenía con ella era bajísimo. Por eso es que la sumé. Pero con ella la idea es subir la amistad únicamente hablándole una vez al día. Les adelanto que de esta forma conseguimos dos fotos en menos de 41 días. Así que si quieres saber cuál es la forma más rápida, quédate hasta el final. Si llegaste hasta acá, recuerda darle like al video si te gustó y suscríbete para no perderte de ningún video. Así eres el primero en entererte de las noticias de Animal Crossing. Al iniciar el proceso, los primeros 4 días solo los saludé, ya que tenía la amistad tan baja con todos los vecinos que no podía darles regalos. A Kabuki desde el segundo día ya podía darle regalos y a Carmela desde el primer día. Pero porque Carmela la tengo desde los vecinos iniciales. Pero únicamente a ella yo le hablé. Desde el día 13, tanto Kabuki como Munchi y Pinta me empezaron a dar regalos de vuelta con cada regalo que les daba. Lo que indica que subió más rápido la amistad con ellos. Recordar que a Kabuki le dábamos objetos, a Munchi le dábamos fósiles envueltos y a Pinta le dábamos ropa. Ropa únicamente trajes y parte de arriba. A Sumo le di fruta nativa todos los días, pero no fue hasta el día 18 que me dio algo a cambio. Pero a pesar de eso no me volvió a dar hasta que el día 23 decidí comenzar a darle fruta no nativa. Es decir, una fruta que no crece de forma natural en mi isla. Desde ahí recibí a cambio todos los días un regalo de sumo. Debo indicar que un par de veces me equivoqué y les di los regalos cambiados. De igual forma, creo que una sola vez fue que lo hice a propósito para ver qué pasaba. Cuéntenme en los comentarios si ya consiguieron la foto de algún vecino. ¿Cuántas fotos tienen? Y coméntenme también si consiguieron la foto de su vecino favorito. La primera foto la recibí el día 34. Me imagino que si ustedes interactúan más con su vecino durante el día, subirá más rápido la amistad y podrán conseguirla en menos tiempo. Pero nosotros nos propusimos interactuar esa única vez al día con estos vecinos para que no influyera en el resultado. Sin más preámbulos, les cuento que la forma más rápida de subir la amistad para que nuestros vecinos nos den su foto es... Regalándoles fósiles envueltos. Mochi fue el vecino que primero me dio su foto. Sin embargo, debo recalcar que el día 19 me dio una pared y creí que faltaba poco. Pero no, porque desde el 19 al 34 hay un montón de días. Por otro lado, Kabuki fue el siguiente en darme su foto. Tardó 39 días. Sin embargo, ese día decidí cambiar la estrategia y le di un fósil envuelto para ver qué pasaba. Y me dio su foto. Por lo que considero que los fósiles envueltos son una forma rápida de subir la amistad. Sin embargo, regalar objetos, si bien te puede tardar un poco más, es útil para subir la amistad. Les comento como dato curioso que a Carmela el día 40 le di un fósil envuelto luego de 39 días de solo hablarle. Y me regaló un piso. Por lo que hablarle a todos los vecinos diariamente es bastante útil para subir la amistad. En conclusión. La forma más fácil de conseguir la foto de sus vecinos es regalándoles fósiles identificados y envueltos en papel de regalo. Hablar a diario con los vecinos ayuda a subir la amistad. Por lo que les recomiendo hablarle a sus vecinos diariamente y darles regalos de fósiles. Regalar objetos random a diario ayuda a subir la amistad y a conseguir la foto, pero de forma más lenta. El video ha quedado súper completo. Espero que les ayude muchísimo. Suscríbanse, denle like que me ayuda mucho. Cuéntenme qué otro video quieren que haga. Nos vemos en un próximo video y en mis redes sociales que están en la descripción. Bye. Chau.